Muy buenas chicos, chicas, bienvenidos a mi canal. Yo soy Dimitrix y el día de hoy vamos a ver el entrenamiento nivel 3 para hacer fondos o dips en barras paralelas. Así que prepárate, suscríbete al canal, activa las notificaciones que le vamos a dar con todo. ¡Bum! Muy bien chicos, chicas, para este primer ejercicio nos vamos a ayudar de las barras paralelas. Vamos a hacer tres rondas de seis repeticiones. Nos subimos de un salto con los brazos, los codos extendidos, empujamos los hombros lo más abajo que pueda y bajamos cinco segundos negativos hasta cumplir seis repeticiones. Y se vería así. Subimos con un salto, extendemos los codos, empujamos los hombros hacia abajo y contamos cinco segundos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Rompemos la paralela, saltamos y repetimos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Dos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Tres. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Cuatro. Uno, dos, tres, cinco. Hacemos una más. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Aguantamos un segundo. Descansamos 90 segundos entre cada una de las rondas. Hacemos tres rondas con todo que sí se puede, ya sabes. Muy bien chicos, chicas, para este próximo ejercicio vamos a hacer tres rondas de 12 fondos asistidos, en este caso con el cajón y se verían así. Recuerda siempre mantener en todo el rango del movimiento de los glúteos y la espalda cerca del cajón. El hombro rompe la paralela un centímetro por debajo del nivel del codo y extendemos. Se vería así. Uno, fíjate que mis glúteos y espalda siempre están cerca del cajón cuando flexiono y cuando extiendo. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. La mirada al frente. Siete. Ocho. Siempre extiende los cocos por completo. Nueve. Diez. Once. Una más. Doce. Y una por si se me olvidó. Ok. Descansamos 90 segundos entre cada una de las rondas. Hacemos tres rondas con todo que sí se puede. Muy bien chicos, chicas, para este próximo ejercicio vamos a seguir usando las paralelas. Pegamos un salto, empujamos los hombros lo más que puedas hacia abajo, extiende los codos, apretamos el abdomen, piernas juntas y extendidas y aguantamos 20 segundos, tres rondas y se vería así. Salto, en vez de quedarme aquí y con los codos así, lo que hago es empujar, bloquear los codos, mirar al frente y aguantamos 20 segundos. Uno, mil ciento dos, mil ciento tres, mil ciento cuatro, mil ciento cinco, mil ciento seis, mil ciento siete. Recuerda suscribirte al canal y activar todas las notificaciones para que no te pierdas ninguno de los entrenamientos o los tips que estamos publicando. Mil ciento doce, mil ciento trece, mil ciento catorce, mil ciento quince, mil ciento dieciséis, mil ciento diecisiete, mil ciento dieciocho, mil ciento diecinueve, mil ciento veinte. Un segundo más. Descansamos 90 segundos, ya sabes que es importante el tiempo de descanso, le das tres rondas con todo que sí se puede. Muy bien chicos, chicas, para este próximo ejercicio seguimos trabajando en las barras paralelas. Si no tienes paralelas, colocas dos cajones más o menos altos, dos sillas en las que podamos realizar los ejercicios o las progresiones. Vamos a hacer tres rondas de quince, no me importa, que sería una elevación de hombro y luego una de presión del hombro. Y se verían así. En el ejercicio lo que queremos hacer es el máximo rango de movimiento de la articulación. Tú no estás apurado, tómate el tiempo que sea necesario para hacer el ejercicio. Los codos bloqueados, hacemos la elevación del hombro y luego el máximo rango de movimiento que puedas hacia abajo. Quince repeticiones. dos, tres, la mirada al frente, cuatro, los glúteos apretados, cinco, los codos extendidos, seis, siete, máximo rango de movimiento, ya sabes. Ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce y quince. Una más, que es la ñapa. Descansamos 90 segundos entre cada una de las rondas. Hacemos tres rondas. Se suscriben al canal y activan todas las notificaciones. Sabes que eso me mantiene full motivado. Y si tienes alguna duda, me lo puedes dejar saber aquí abajo en los comentarios. Dale con todo que sí se puede, ya sabes. Muy bien chicos, chicas, para este próximo ejercicio haremos tres rondas de doce push-ups explosivas. Y se verían así. Recuerda siempre extender los codos por completo, mantener los glúteos y piernas bien apretadas. Hacemos tres rondas de doce repeticiones. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once y doce. Una más. Descansamos 90 segundos. Hacemos tres rondas con todo que sí se puede. Si tienes duda, me lo dejas saber aquí abajo en los comentarios. Ya sabes. Muy bien chicos, chicas, para este próximo ejercicio vamos a hacer tres rondas de veinte segundos, aguantando el holo. Y se vería así. Piernas juntas, apretadas, punta de pie, los bíceps van a quedar por detrás de las orejas, la mirada va a quedar en una posición semineutra y el ombligo siempre en la columna. Se vería así. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, dos, tres, catorce, quince, dieciséis, diecisiete, dieciocho, diecinueve, veinte. Dos segundos más. Uno, dos. Descansamos 90 segundos. Hacemos tres rondas. Nos suscribimos al canal, activamos todas las notificaciones y le damos con todo. Ya sabes. Muy bien chicas, chicos, para este próximo ejercicio vamos a hacer tres rondas de aguantar el superman boca abajo, piernas bien extendidas, codos extendidos, mirada en el suelo, apretamos los glúteos y se vería así. Veinte segundos, ya sabes. Tres, dos, uno, tiempo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, diecisiete, dieciocho, diecinueve y veinte. Uno, dos y tres. Descansamos 90 segundos entre cada una de las rondas. Hacemos las tres rondas con todo que sí se puede, ya sabes. Muy bien chicos, chicas, hemos terminado el entrenamiento nivel tres para hacer fondos o dips en barras paralelas. Suscríbete al canal, activa todas las notificaciones si tienes alguna duda. Ya sabes que me lo puedes dejar saber aquí abajo en los comentarios. Si no pudiste realizar alguno de estos ejercicios, tenemos el nivel uno y el nivel dos y muchos otros entrenamientos que puedes realizar desde lo más básico hasta lo más avanzado. Dale con todo que sí se puede y nos vemos en un próximo video. ¡Bum!